Yo sé que hay muchos hombres que realmente ya no les interesa tanto tener una relación con una mujer Pero también hay muchos otros que si quisieran tener una relación Una relación seria, formal o quisieran casarse Digo, es parte de la naturaleza de un hombre, quiere reproducirse, está bien Pero el problema es de que siguen cometiendo los mismos errores Si quieres atraer a una chica, haces todo mal Y me incluyo porque yo también estuve en esa situación Así que señores, es momento de cambiar, es momento de despertar Es momento de hacer otras cosas, algo diferente Si es que quieres atraer mujeres y si es que quieres atraer sobre todo a las mujeres correctas Cambia tu actitud y cambia tu forma también de pensar y de hacer las cosas Es muy importante Vamos aquí con uno de un hombre mejor Cómo hacer que cualquier mujer te persiga Una paradoja de la atracción Veamos Bienvenidos señores Mira, cuando crecemos, nos enseñan a ser lo más guay que podemos ser Y quizás con un poco de suerte, encontraremos a la mujer de nuestros sueños Si es que existe tal cosa Pero, como muchos de ustedes, también he aprendido en la práctica que no funciona del todo así ¿Cuántas veces hemos dedicado el 100% de nuestra atención a una mujer y ella no ha correspondido? Y si te dijera que el mayor error podría ser precisamente ese Bueno, hay que aclarar que sí puede ser un error que cometemos Pero no es tanto eso, es más bien el que tú no te atreves muchas veces a verlo, a cambiarlo Porque muchas veces puedes seguir aceptando esos tratos Y tú piensas que ella va a cambiar Y el que debe cambiar eres tú Pero, nunca te has dado cuenta Lo que vas a aprender, es algo muy sencillo de entender Pero, tiene el potencial para hacer que cualquier mujer te persiga Piensa en la época en que ibas al colegio Recuerda a esos chicos que eran perseguidos constantemente por las chicas Chicos malos Y no me refiero a esos chicos super guays Que seguían pasando el tiempo con las chicas Solo como amigos Hablo de los chicos A los que les importaban una mierda las chicas Los que se centraban en ellos mismos y en sus amigos Más que en cualquier otra cosa Pero, cuanto más se centran estos chicos en sí mismos Ya sea en deportes, aficiones o cualquier otra cosa Más parecen perseguirles las chicas Y los grupos populares en las high school En las preparatorias En la universidad también Como los atletas Los grupos populares de cualquier tipo Incluso puede ser una banda o algo así De música Algo por el estilo Están enfocados en ellos Irónicamente, todas las mujeres están ahí detrás de ellos Porque realmente están enfocados Tienen un propósito Tienen un propósito No solamente un propósito de vida Tienen un propósito Y ese propósito es Ellos mismos Ser egoístas A la mujer les encanta A los hombres egoístas La verdad Bueno La atracción está directamente relacionada Con el tiempo y la energía Que inviertes en una mujer Sabiendo esto Uno pensaría que si invirtiera el 90% de su tiempo Tratando de complacerla y hacerla feliz Ella mostraría una increíble cantidad de amor Sin embargo Esto es un error De hecho Cuanto mayor sea la cantidad de energía Que inviertas en ella Menos se sentirá atraída por ti Entre más haces por una mujer Ella menos hace por ti Comprobado Muy interesante Cierto En un nivel subconsciente Todas las mujeres están programadas Para perseguir a los chicos Que no las persiguen Y por tanto Ignoran automáticamente Casi por completo A los tipos que invierten más energía en ellas En otras palabras Cuanto más la persigas Más rápido huirá Y los tipos que concentran su vida en torno a una sola mujer Termina sucediendo lo contrario de lo que piensan Y al final Termina necesitados Porque cuando las mujeres notan esa pasión exagerada Huirán lo más rápido que puedan Este es un ciclo que se debe romper en los hombres Obviamente En ese momento no te das cuenta Porque estás enamorado Estás pensando en ella Pero es un ciclo que tú mismo Te tienes que dar cuenta No necesitas a nadie Que te lo diga No necesitas a un repealer No necesitas a nadie Ni un youtuber Ni un influencer Que te lo diga Tú Debes de sentirlo Debes de tener esa responsabilidad De sentir Yo no tengo que estar aguantando Mierda De nadie Y en ese momento Es el momento de despertar papá Como puede ver Ocurre lo contrario De lo que esperaba inicialmente Así que Todo lo que necesitas entender Es que las mujeres quieren lo que no pueden tener Eso es básicamente todo En otras palabras Quieren un reto Así que La llave maestra es Dejar de perseguir mujeres Y empezar a perseguir objetivos Cuanto más te concentres en mejorarte a ti mismo Y menos tiempo pases persiguiendo a las mujeres Más empezarán ellas a perseguirte a ti Si observas a los tipos más exitosos del deporte Algo que casi todos ellos tienen en común Es un rebaño interminable de mujeres que los persiguen Y si has visto el video anterior Ya sabes que el nivel de confianza de cualquier hombre Está directamente relacionado con lo que consigue en la vida Y es precisamente esta confianza La que hace atractivo a cualquier hombre Además No digo que tengas que ser millonario Para conquistar a una chica Pero También tengo que ser sincero contigo No puedes ser un vago Que no hace nada en todo el día Un tipo que no hace deporte Que no cuida su cuerpo Y que no quiere un mejor futuro económico Como el tema del video es Como conseguir que cualquier mujer te persiga Tengo que decirte lo correcto Y eso es básicamente No importa que te dediques Siempre que te esfuerces constantemente Por dominar esta habilidad Intenta establecer objetivos Una famosa cita dice que El éxito no es un accidente Cuanto más trabajes para mejorarte a ti mismo Y a tu propia vida Más mujeres comenzarán a perseguirte Y más éxito tendrás en todas las áreas de tu vida Recuerda que toda mujer Busca instintivamente lo que es bueno Así que Trabaja en ti mismo Abandona esa vieja idea en tu cabeza De perseguir mujeres En cambio Haz que las mujeres te persigan Céntrate en tu desarrollo Y las mujeres vendrán como consecuencia Señores Ese fue el video de hoy Dicho esto Hasta la próxima vez Así que señores Ya lo saben Tenemos que seguir trabajando Esforzando cada día más En ese propósito de vida No para atraer mujeres Simplemente para estar a gusto Con nosotros mismos Y que las mujeres Simplemente sean Una consecuencia de O sea De lo que yo estoy haciendo De lo que yo estoy logrando Ya sabes Ellas van a perseguir valor Es inevitable Tampoco les va a decir Ah, interesadas No, pues tú haz lo tuyo Y tú vas a tener opciones Tú vas a elegir Elegir la que más te convenga Pero para eso Hay que hacer el trabajo primero No, pues yo espero